EXTREMO Oh mira que es esto, otra skin de búho Oh, un búho, es mi skin Pero con anticorrupción Fargan, hola, hola ¿Ahora me oyes? Si, si, si Escúchame, que hay sorpresa hoy En Minecraft EXTREMO, lo he leído, lo he leído en En el grupo, lo he leído en el grupo Yo he entrado y tenía un cofre en la puerta de mi casa Ostras, voy a entrar, voy a entrar Y tengo una misión, what Perchas moroso paga, yo es que no pagaba Tengo un cofre yo también, ábrelo, ábrelo, a ver si pone lo mismo que el mío ¿Tienes el expediente 001? Expediente número 001 Chavales, que tengo que pagar mi casa, tengo una hipoteca que pagar Persita, por favor Paga al admin Luego, espérate que estoy viendo que Ibai Tiene una pedazo de casa, no sé por qué Quién se la ha hecho o cómo es, pero Ibai Tiene una casa más grande que la nuestra ahora mismo ¿Cómo? Ahora lo verás, ahora lo verás ¿Qué está ocurriendo aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, voy a leerlo, eh Un grupo de contrabandistas huyeron En la madrugada del viernes En una barca, dejaron caer Equipamiento armamentístico En el mar, se han recogido varias cajas Pero pensamos que Pueden haber más en el fondo del mar La última zona conocida Fueron en las coordenadas, vale A todos aquellos que vayan en busca del cargamento Les ruego usar el equipo de buceo Que tendrán en su taquilla Una sierra 2, sierra 2 submarine Y una poción tenía yo Yo también, una poción de apnea Un submarino y una poción de apnea, sí, sí Es decir, el admin nos ha preparado como una misión O una aventura o algo Parece ser que hoy tenemos una misión Parece ser que unos contrabandistas han venido al pueblo ¿Qué pasa, compañeros? Eh, bueno, no te lo vas a creer, Nil ¿Qué pasa? Yo, yo ya he empezado el directo, eh Yo estoy esperando Bueno, pues han venido unos contrabandistas, Nil No, no, yo os estoy esperando en la... En la casa de la justicia No voy a hablar hasta que entréis todos Nos sentemos y dialoguemos ¿Qué pasa? Pero escúchame, Fargan, ¿tú has visto eso? Esta casa, la casa de Ibai De repente también Oh, que le han... Le han... Miren, miren, han puesto unos carteles Como se portaron mal con él Le han hecho una casa Pero... Pero una casa preciosa, además ¿Pero esto qué es? Yo estoy esperando Ibai, paga... Ha pagado de más al admin Nada, se la quemo No, no, se la quemo ahora Yo hago voto de silencio ¿Cómo se llama? Cuando, cuando... Tiene hasta un perro y todo Bueno, Nil Yo no pienso hablar hasta que entréis todos aquí La vamos a dar en el juicio Porque no vean la que te lió Ibai el otro día Ya verás Es que ahora mismo le estoy a pagar al admin Mucho para que me haga mi casa Es que esta casa no cumple Los permisos urbanísticos de la zona Las paredes deberían ser de piedra Para que vaya a conjunto con la casa mía No sé, ahora cuando venga otro Tal cual estaba yo montando mi casa Pero llego aquí Y Nil ojena no tiene ni casa Ni... No, no, eso lo vamos a ver Ayúdame a matar esto Ni casa ni silla En la casa del juzgado Ya es que me parece lo último Uy, que viene por mí Me pega Aquí ¿Qué ha pasado? Acaba de explotar Acaba de explotarle un creeper a Auron En toda su casa Se ha llevado media casa de Auron Por delante un creeper Un creeper Va a haber juicio, eh Un creeper Oye, Auron va a entrar al final O es que no ha confirmado No ha confirmado Pero está en el Discord Ah, entonces sí, ¿no? Y se ha metido en la sala del Discord Está en la sala del Discord Así que esperamos a ver El tema de Nil Ahora esperamos Y contamos lo que ha pasado Sí, porque Nil Vas a flipar No, no Ya he flipado Ya he flipado al entrar Entra luego Vale, vamos entrando Nos vamos a nuestros puestos primero Es que lo que pasó el otro día Vas a flipar Hay cinco, hay cinco Muy feo, eh Muy feo de todo, me parece Muy feo por parte del poblado A ver, eh No, nosotros te vamos a explicar Lo que sucedió, ¿vale? Vale, vale Pero vamos a esperar a Auron, ¿no? Sí, sí, a ver si viene A ver si viene Auron Un creepero ha hecho esto Vale, vale Nivel 12, me dicen Un creeper nivel 12 Sí, sí, sí La hostia Un creeper que ha reventado media casa, eh Es que yo creo que ni un TNT hace esto Eso, eso que acaba de ver ¿El qué? ¿El qué? ¿El creeper? Sí, sí Un creeper rompiendo un cristal Uno pequeño, ¿no? Que ha explotado Uy, uy Nil, Nil, Nil ¿Qué pasa? Tú sabes que el admin compró a todos Eres el rompedor de cristales real Ha sido uno No pasa nada Tú lo que debes hacer, Nil Es romper estos cristales de aquí Porque esta era tu casa Vale Yo quiero hablarlo en el juzgado En la casa de la justicia ¡Eh! ¡Eh! Auron, te vas a llevar una alegría Cuando llegues A tu casa Sí, sí Tú querías poner aire acondicionado Querías poner aire acondicionado en tu casa, ¿no? ¿Qué ha pasado en mi casa? No me jodáis, eh No me jodáis que me dio a TNT con todos, eh Te va a entrar el aire por toda la puerta Ahora sí que vas a tener aire acondicionado ¿Y esto? ¿Qué ha sido esto? Un creeper A veces la vida, tío Da muchas vueltas Sí, sí, real, eh Real, real Ha sido un creeper, real, real Un creeper nivel 12 Un creepero nivel 12 Recomienda el uso de un paquete de recursos personalizado Darle que sí Si os sale algo Darle que sí Sí, sí, a mí me ha salido un par de veces Sí, sí, sí ¿El qué? ¿El qué? Yo no tengo eso ¿Qué es esto? Ya me han hackeado Darle que sí Darle que sí ¿A qué? ¿A mí no me ha salido nada? Algo de un paquete de recursos ¿Pero dónde? Darle que sí, ya está ¿Pero qué es? Vale, escuchadme Auron, en la puerta de tu casa tienes un cofre Es que hay varios temas que tratar Neil quiere hablar de su casa Y luego Hay una aventura Hay una aventura nueva para hoy ¿Cómo? ¿Cómo una aventura? ¿A qué le importa la casa de Neil? A ver ¿Pero por qué? Pues a Neil, pero Relájate, unicornio ¿Qué llevas en la cabeza, tío? Vale, me ha salido ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Dale que sí Porque tienes un pincho de la cabeza A ver, te pongo mi casa bien ¿Cómo le doy que sí? ¿Aquí? ¿Qué es esto? Si te sale algo en la pantalla De que te carga un paquete de recursos Tú dale que sí Rodeado de cerdos Almin Esto ha sido Qué guapo este ¿No se fía de lo que le decimos? Nada ¿Cómo voy a fiar? Que ha sido un creeper Ha sido un creepero Ha sido un creepero Nivel 12 Sí Que lo he visto yo Lo he presenciado Gracias, mi niño admin ¿Has pagado al admin, Perchas? Admin play No, no le he pagado ¿No le has pagado? No le he pagado aún Tengo una hipoteca que pagar Tengo un techo que pagar Pero que nos van a echar Te van a echar del server, Perchas No, pero si nos ha preparado una aventura Y todo el admin hoy De buena onda Y me ha dejado un cofre en la puerta de casa Y todo Pues ya sabes quién ha pagado esa aventura, ¿verdad? Yo y Farga Sí Muchas gracias Bueno, ya veremos Ya veremos si va de aventura A esta aventura te invitamos nosotros Hombre, yo no voy a hablar Hasta que entremos a la casa Perchas paga cabrón Primer aviso moroso Pero No me falices ¿Eso quién lo ha puesto? Este server se creó en Forocoche Son gente peligrosa, ¿eh, Perchas? Sí, no, no, no Pero Yo Yo a Forocoche prefiero pagarle siempre Luego pago Luego pago A todos aquellos que vayan a buscar el cargamento Les ruego usar el equipo de buceo Que te dan en su taquilla Bueno, bueno Que somos Jacks Custo hoy, ¿o qué? Sí Brutal, ¿eh? Pues no sé Tenemos que encontrar un cargamento ¿De qué es el cargamento? Es un submarino Me parece increíble El primer día que está tan currada la historia Este cofre es un submarino Sí, un submarino Y la poción para bucear La de apnea Pero bueno, es que es normal Nosotros le pagamos al admin Y tú no miras la diferencia ¿A ti te gusta bucear, Perchita? Paga la... Por favor El chat de Perchita Oye, a la casa de la justa Que le diga ¿Tú, Perchita, eres de bucear o de ahogarte? Yo soy de bucear Yo soy de bucear Donadle un bit Todo el rato Para que le salte el bot Que diga Paga, cabrón Paga, paga, paga Mira la casa de Ibai Que tiene ahí arriba ¿Qué pasa? Tiene una casa de la hostia Eh, ¿y eso? Que a lo mejor Neil se ha empagado por eso El admin Se la ha hecho el admin La ha pagado La ha debido pagar una millonada ¿Solo el admin o qué? No, no, sí, sí El admin Lo pone aquí ¿Tú te crees la casa que tiene Ibai? ¡Hijo puta! Flipa, eh De locos Con la armadura Mira, mira Y un perro Y un perro Y rompemos un cristal Para entrar a ver No pasa nada, ¿no? A ver, yo creo que no, ¿no? ¿Quién ha sido, tío? Eh, Neil No lo había ni pensado, tío Bueno, bueno Que tiene hasta chimenea Esto ya Esto ya es pasarse Tío, es increíble esta casa, eh Y mira el suelo, ¿qué es? ¿Qué material es este suelo? Esto es madera Pero que le da click derecho con el hacha O sea, que se lo ha currado Se lo ha currado, eh Hostia, qué guapo, eh Y dale click derecho Que te pones Te pones en visión nocturna ¿Pero solo hay uno? ¿Pero esto qué es? No, eh Neil Tú lo tienes arriba de En la casa de Neil Neil, ese es mío ¡Dámelo! Espérate, que no lo puedo decir Nos organizamos un poco ¿Hablamos del tema de Neil O vamos a la misión? No, vamos A ver, vamos por partes Que no voy a hacer ninguna misión Sin hablar yo antes Mi submarino es imposible Vale, pues Vamos a hablar con Neil antes A ver, vamos a hablar con el calvo A ver, ¿qué le pasa? ¿Cómo se sube del submarino? El submarino hundido Tocado y hundido, eh Lo primero, votamos A ver, ¿quién opina De que o Neil O que se rape entero O que se deje el pelo largo Pero no puede ir a medias ¿Quién opina lo mismo? Puedo derraparme Si lo pedís A ver, es que pareces un fraile Pero bueno, eso no La apariencia Aquí no la juzgamos Sí, yo tampoco voy a juzgar Cada uno es libre De ir como quiera Exacto Bueno, para la próxima Puedo traer un peinado No te preocupes La apariencia aquí No es importante Lo que quiero hablar Son los últimos sucesos Cometidos En este pueblo ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy drogado ahora? Eso digo yo ¿Por qué lo han drogado? ¿Qué te has tomado? ¿Está trolling? No, ¿se habrá bebido ¿Se habrá bebido La poción esa o qué? ¿La de la calvicie ¿Te has bebido? Sí Pues no funciona Ahora vas drogadísimo Pero bueno, habla igual A ver, ¿cómo puede ser Que yo me vaya dos días Sí De esta serie Y vuelva Y uno No tenga ya sitio En la casa de la justicia Porque ha desaparecido Sí Y dos No es que me hayan destrozado la casa Es que han cerrado Y han construido una casa Para Ibai nueva En el sitio En el que estaba construyendo Yo la mía Sí Sinceramente Me duele decir esto Pero Neil tiene razón Sí Bueno, yo le explico Lo que ha pasado ¿Se lo explico? Bueno, explicárselo A ver, básicamente Le han hecho los admins Básicamente cuando Tú te fuiste A este mierdas Me jode Pero es que la tiene Sí Cuando tú te fuiste, Neil Lo que pasó es que Entró Ibai Se sintió tan celoso De que tú te hubieras Ido a vivir Tú estás viendo con él Y te piraste ¿No? Es correcto Vale Más o menos Pues se ofuscó Un fuego interior maléfico Salió de él Y explotó tu casa Quemó tu casa Y la explotó ¿Vale? Por rabia Mira, Neil El otro día entró Ibai aquí Que nos quiso trolear a todos Pero claro, esto es extremo Aquí nos da igual Quien sea Ibai Le partimos la cabeza Siete veces cada uno O sea, a mí ni Ibai Ni hostias Entró aquí Que si mato al gato Que si no sé qué Porque soy Ibai Y lo matamos siete veces cada uno Y lo matamos siete veces cada uno Y se lo vuelve mosqueado Este consejo Dice lo siguiente Si Perchita y Fargan Están de acuerdo Si tú ves conveniente Sacar el mechero Sácalo No, no Yo lo que pido Yo lo vería muy normal Que él Que siendo su casa Antes Saque el mechero Y la queme Lo vería súper normal Puedo hacerlo Si sacas el mechero Solo para enseñarlo Ya sabes lo que eres No lo saques para enseñarlo Para enseñarlo Si lo saco La uso Como anuel doble A ver, enséalo Pero si no tienes mechero Mentiroso No tengo nada Porque yo sé que es buen chaval Lo que propongo Y quiero tornar la justicia Por mi mano Es que después de lo sucedido Con mis dos últimas casas Con las dos últimas Que me ayudéis a construir una casa Y que sea mi casa definitiva Y no acepto otra propuesta Yo es que hoy Tu casa, Nil Ya la tienes Mira, si acabamos la misión a tiempo Y tal Te ayudamos Claro, es que hay una misión Y es muy importante No me parece Si el admin Le ha pasado la lengua Por los glúteos a Ibai A ti también debería Eso es Es que eso Claro Es que esa casa la ha hecho el admin No la hemos hecho nosotros Claro, ¿por qué? Porque Ibai es comentarista Se merece una casa Y Nil no Claro ¿Tienes casa o qué ha pasado? ¿O te ha dado un mechero? No, la ha dado un mechero ¿Tienes un mechero? Ah, vale, vale Nil Tengo un mechero Sí A verlo Si tú lo ves conveniente Oh, lo ha enseñado, eh Si lo enseñas lo usas, eh Qué cobarde Yo te defiendo Lo he enseñado, eh Yo te defiendo Es la ley del Yo también Yo también Si tú lo ves conveniente Yo estoy de tu parte, Nil No me parece bien No me parece bien Nil, lo has enseñado Y tú has dicho que si lo enseñas se usa Es para usarlo, eh Vale, vale Me da igual Me da igual No, no lo uses Yo sé que Ibai se sintió traicionado por mí Y ahora no puedo volver a traicionarle Que no es traicion Esto no es traición Esto no es traición Hombre Esto no es traición Esto es venganza Justicia No te queremos forzar a hacer nada Así que no lo uses y ya está No te queremos forzar a hacer nada Ah, en diagonal Mira, hacia allí En diagonal hacia allí, eh Vale, salgamos al mar Y soltamos los estos Vale, parece que ahora funciona en mar En mar abierto funciona, eh Esto es Esto es increíble, eh Pero es tecnología punta Se me ha liado, se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado Ya no puedo subir Ya no puedo subir En serio No, no, si tocáis el suelo Deja subir para arriba No, no, intentad no tocarlo el suelo Esperadme, esperadme, esperadme Es que esto Fargan No me puedo caer ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Tú se vuelve a la turma? ¿Pedecías en casa? ¿Qué vuelve a la turma? A veces sí Mira, el lavabo por la noche y tal Sí, sí, sí Hostia, yo estoy sumando No, no, estoy sumando Claro, es por aquí A ver, quieto, por favor Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta ¿Tú ves hielo? Es por el hielo, eh ¿Veis hielo? Yo veo el hielo ya Sí, sí, yo veo el hielo ya Yo estoy con Neil Vale, ahí veo a alguien Sí, sí, veo a alguien Sí, sí, veo a alguien Ya llegan ¡Hola! Este es Auron Ah, mira, veo a alguien Por debajo del agua Debajo, debajo Ah, perfecto, perfecto Vale, seguidme Sigo, sigo Mira, mira, ya estamos Estamos llegando, eh Vale, vale Hostia, va a tirones, eh La mine es el hermano de Auron, ¿no? Es mi primo Se llama Sebas Pero esto está más abierto que... Vale, ahora tenemos... Mira, la mía es Sebas Sebas del barrio ¿De qué barrio es Sebas? Fuá, de la mine, oro Sebas, el del barrio Sebas usa gafas ¿Eres un gafas? ¿Es esto de aquí, no? No, pero sí No, no, a menos 900, menos 900 Ya no Casi choco con todo Se ha operado la vista con nuestro dinero Se peleó con uno y se la rompió Sí, sí, se ha operado la vista con nuestro dinero Aquí hay un barco ¿Será aquí? Voy a subir en el palo este Vale, barco, sí Hay un barco hundido aquí, eh Tengo la poción de apnea ¿Nos la tomamos? Sí, pero yo quiero subir aquí un poco Ah, mira, aquí, aquí Apoyaros en él No, no, pero estas coordenadas Estas coordenadas no son Nos hemos desviado, eh Vale, estas coordenadas no son, eh No Tomaros, tomaros la poción, ¿vale? Vale Pero tenemos solo 3 minutos para ir, eh A donde sea Vale, me la ha tomado Venga, vamos, vamos Menos 900, 994, 864 Vale, yo estoy en menos 994 Vale Ah, que es aquí, es aquí Hay una cueva Creo que es aquí, ¿me veis? Eh, eh, yo me he tomado la poción Y no me ha dado, no me ha dado Se me agotan las burbujas, eh Eso digo yo ¿De qué sirve esto? Dale rápido, dale rápido Beber más, beber más Es aquí abajo A mí no me va, eh A mí me ahogo, yo me ahogo Sebas Ah, vale, vale Ahora, no, no, yo me ahogo Te veo, te veo Vale, estoy bien, pero no veo nada Ponte una antorcha a la mano Yo veo, eh Bueno, ahogo Me ahogo Menos 9 Claro que yo llevo otros shaders, tío Hay un clipero aquí No me lo creo ¡Hostia! Admin, admin, poción Admin, poción Que explote, que explote David, el gnomo, hoy Vale, ¿están todos muertos? No Ahora, ahora ya más va, eh, Fargan Vale, nos la ha tirado Nos la ha tirado Pero será, será aquí dentro No, aprieta un chetao Un chetao O sea, me he metido en una grieta enorme Sí, nos hemos metido en una grieta enorme Ahí, mira Esto no tiene pinta de ser los catalandistas Vale, vale, salimos Salimos y bordeamos ¿Estará aquí arriba, a lo mejor? Es aquí, donde estamos tal cual, eh Yo salgo hacia arriba Pero es donde estoy tal cual Si caigo en picao, es esa coordenada Bajamos otra vez Pero es estas coordenadas, eh Buah, no veas la de luz que tengo Con la espada esta, tío Yo no veo nada, tío Venga, ya voy a bajar hasta abajo Venga, vamos a bajar hasta abajo Tocad el suelo Eh, veo burbujas Burbujas aquí Vale Podemos respirar, podemos respirar Va a ser este pasillo, eh A ver, ¿dónde es? ¿Dónde estáis? Esperadme Unas escaleras ocultas Joder, todo Hostia Está guapísimo esto, eh Sí, pero esto no es Buah, pero aquí podemos respirar Con estas burbujas Voy, voy, voy Seguidme, volver para atrás, eh Que es aquí atrás Las coordenadas, tío Eh, lo he encontrado, lo he encontrado Lo he encontrado Vale, vale ¿Dónde? Vale ¿Dónde estás? Eh, con donde se dice Yo no puedo Yo si me muevo de estas burbujas Muero, estoy medio ahogado Pero díselo al admin Que te ponga pociones Admin, pociones, please ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Y este esqueleto? ¿Cómo hay esqueletos aquí abajo? Eso lo ha puesto el army Muerto, muerto Le he salvado la vida a Nil Dejo solo uno y que se peleen Vale, vale Ya me ha puesto poción Yo me he perdido, eh Yo creo que me conozco el camino Auron, sígueme, sígueme Mira, si estás aquí, Persita Eh, eh, aquí está Me he encontrado a Persita saliendo Vale, vale, estoy ahí Es una ballesta, ¿no? ¿Qué va a ser una ballesta, Fargan? Ve si son los resource packs esos Que no te lo has instalado Yo veo una ballesta aquí Tú ves una ballesta Y yo veo un... Yo me quedo en una escopeta, eh Yo tengo un ranzacón ¡Y escopeta! Yo no veo escopeta, ni nada Fargan, tengo yo lo tuyo Vale, vale Pilla tú lo a mí ¿Salimos para arriba? Para arriba, para arriba ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer He hecho un escopetazo, tío No me lo puedo creer El escopetazo que mete esto Yo no veo nada Si es que os veo sin armas Espérate, Fargan Le he dicho a alguien que te ayude A ver si contesta o algo ¡Ostras, qué susto! ¡Que me matáis! ¿Quién ha disparado? Medio corazón, medio corazón me he quedado, eh Vale, vale Pausa, pausa, pausa Pero yo no puedo ni disparar ni nada ¡No! ¿Qué? ¡Que tengo todas las cosas chitadas! ¿Quién me ha matado? No me lo creo Yo no he sido, yo no he sido Ha sido, ha sido, ha sido A ver, a ver TPA, Fargan ¡Paro, paro, paro! ¡No! Parad, eh Que yo soy bueno al counter, eh Hostia Tengo un pepaso Voy a pegaros un pepaso A ver qué pasa, eh ¡Hostia! Eh, tres corazones, eh Tío, ¿eso cómo hacen pa meterlo, tío? Es muy raro Este es un hacker Ha hackeado Minecraft A ver, coge todo lo que puedas Y luego reorganizamos, ¿vale? Porque si no va a ser un lío de la leche Fargan Instálate el resource pack ese A ver Mi gun, tío Ah, mira Te pone los ingredientes Vale, ahora Ahora sí, joder Había que meter Había que darle a la flechita Había que darle a la flechita Para meterlo El pack de recursos Tengo A ver, tengo Una Un car Una Pistola Y un rifle Bueno, dame la Ya te va Porque no tengo ninguna Y esto es tu barco, toma ¿Puedo probar? ¿Puedo probar un disparo? Que no lo he probado antes Lógicamente ¿Qué llevas? Esto ¡Hostia! Es increíble, tío ¿Qué era eso? ¿Una pistola o qué? No, la jopeta Me lo debía Me has dejado a tres corazones No, no Alta el fuego, por favor Lleva un sniper Lleva un sniper Pero no se gastan las balas, tío ¡Oh! Perdón Perdón, Neil Perdón, Neil Perdón, Neil Perdón, Neil Perdón, perdón No pasa nada No pasa nada Oye, vamos a por el dragón ¡Eh! ¿Qué acaba de pasar? Eso, tío ¡Hostia! Pechas, están muertos Lo saben, ¿no? ¡No, no, no! Quería probar esto, tío Están muertos, ¿no? Lo saben ¡Me voy, me voy a mi submarino! No, no Estás muertísimo tú Pero si me has matado Tienen mi escopeta, Neil Todos estáis muertos Ah... Sí Me voy Ahora hay que volver a casa Con todo esto Vale, a ver Vamos a casa Y hacemos Probamos armas Venga Claro, hacemos un campo de tiro Me da todo el paro Desde aquí Que no sé ni dónde ¿Y cómo se apuntaba con el rifle? Eh, me lo ha bugueado Vale ¡Eh! ¡Vargan! He disparado desde casa ¿No estamos jugando a dispararnos? No, no, no Dejamos las cosas en casa Dejadlo todos Esto es traición por todas partes Pero qué traición Qué traición Se me ha matado dos veces Tú a mí Y además ha sido tiraco Tiraco de counter Ha sido tiraco de counter Pero chita Tú no has pagado No deberías Dame tus armas Dame todas tus armas Estoy dejando todo lo que llevo encima En el cofre Yo también, yo también A ver, yo quiero probar algunas más Dejadme alguna más Que solo tengo esto Ah, pero que... Pero por favor... Estamos cogiendo las cosas a probarlas Fargan Vale, vale Yo me escondo Si queréis nos vamos al counter strike Claro, no, no Vamos a hacer una batalla O algo, ¿no? Counter strike Por menos Les quemamos la casa Pero que esto ya Esto es un counter, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Vamos primero a un arma O todos a una O cómo? Todos a un arma La verdad es que no sé Todos a una Elegid un arma Y vamos a coger todos un arma Yo tampoco sé qué arma tengo Porque me las ha quitado todas Fargan Yo no te... No, no Pero solo tengo un rifle de frangotirador Estoy disparando al cielo, ¿eh? Para probar Al cielo Solo tengo un rifle de frangotirador Esto es como el día de la purga Ahora pondré el audio Y a partir de ahí nos matamos, ¿vale? Vale, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No me entero No me entero ¿Qué pasa? Loro ha sido... Loro ha sido víctima Que han matado a Loro Auron, ¿tú tenías loros? Yo no No Si te ha salido a ti es que era tuyo, Fargan ¿Quién va a matar a mis loros? Ay, es el que tenía loros también ¿Quién va a matar a mis loros? Te han matado a los loros, tío ¿Pero ha sido vosotros con una explosión? ¿Pero cómo? Pues ha sido la de Perchita, sin duda No, yo no he tirado ninguna explosión, ¿eh? No, lo siento Sí, sí, sí Yo he pagado al admin y no he tirado... Alguien ha tirado una explosión y me ha matado a los loros ¿Quién ha sido? Yo no Perchita ha lanzado una explosión enorme Y te lo ha matado A mí te lo ha pensado, no pasa nada No me mates, no me mates, Fargan No me mates ¿Ha sido tú? Yo he tirado una explosión Pero no sé si he matado a los loros No lo sé A los tres loros A mis tres loros los has matado No veo lanzacohetes Pues no ha sido adrede ¿Cómo que no ha sido adredo? ¿Adredo? ¿Cómo que no? ¿No ha sido adredo? ¿No ha sido adredo? Pero no hace daño a la estructura, ¿verdad? Pero Fargan, ¿por qué me matas ahora a los pájaros? Te he matado a uno, te he dejado a otro ¿En serio Fargan está yendo por mis pájaros a voluntad, tío? Te he matado a uno Yo he tirado esto al aire y ha explotado y ya está Te he dado un aviso con un loros Te he dejado a otro, tú no me has dejado a ninguno Cuando queráis hacemos ya el combate, ¿eh? Cuando acabe el audio, empieza, ¿vale? La puta que te repario Porque los viernes de la jungla Serán el lanzacohete Luz verde para matarnos ¡Una purga ha llegado! Hay que jugar inteligente, ¿eh? ¿Pero no valen lanzacohetes o sí? Hostia, pero si se ven los nombres en la cabeza, tío Eso es un poco... No hay manera de ocultarlo, los nombres Eso sería la leche, tío Podríamos pedir a la admin que lo oculte Claro, claro, eso sería claro No sé si puede, ¿eh? Estoy jugando con desventaja ¡Eh! ¡Poder! ¡Qué la que le he dado! ¡Qué la que le he dado! ¡No, no! ¡Uah! ¡No! ¡Marcha del server! ¡Poder, tío! ¡Vamos! Uno contra uno Uno contra uno, Auro ¿HTP? ¿Perchita? No lanzacohetes, ¿eh? Hostia, está emocionante esto, ¿eh? ¿Dónde está el...? No le veo, tío ¿Dónde está Auro? Auro no está jugando como una rata Dios ¡Oh! Hostia, la que me ha dado ¡Wow! ¿Te he dado? ¡Dos diez! La que me ha dado Una sí que la has dado Esto es en plan Como una película o algo Si lo grabo así, ¿eh? Sí, sí, sí Son profesionales Profesionales del tiro ¡No! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Oh! ¿Te había dado? ¡Te ha ganado el calvo, tío Es increíble ¿Hacemos tres partidas o qué? Venga, otra, otra, otra Espera, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora hacemos otra Tres, tres Sí, voy Espérate que cada ganador de ronda tendrá un premio, ¿vale? ¡Oh! ¿Qué te ha dado el álbum? ¿Qué te ha dado? Manzana dorada, pero no me la voy a tomar ahora, ¿vale? Perchita, ¿te ha quitado ya el modo fantasma o no? Eh, no, aún no me lo ha quitado Todo quita... Bueno, es que claro, no sabemos, ¿no? Lo que quita cada... No toméis manzanas doradas ni hostias A ver, yo lo que haría ahora es que todos vayamos con la misma arma Porque si no, eh... Vale, vamos a escopetas todos y ya está Cada una sus favoritas, yo creo, ¿no? Va, que yo voy a franco, a mí me da igual Me da igual, es que me mola Yo voy a franco, me da igual A partir de... ¿Qué ha sido eso, tío? Eso ha sido un rayo láser, ¿eh? Esa es mi arma, tengo un rayo láser Ya, 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 a matarse Dame comida normal Esto es mejor que el Fortnite, ¿eh? Silencio, que no escucho los pasos No veo a nadie, tío Voy a quedarme bajo el agua, tío, como una rata Uy, alguien está rompiendo cristales, ¿eh? No Eh, no aprovechéis para hacer maldades de las casas, ¿eh? No veo a nadie, tío Estáis bien escondidos, ¿eh? No, 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 yo tampoco veo a nadie Mira que estoy bastante descubierto, ¿eh? Yo voy con la cara destapada, ¿eh? ¿Estáis por el pueblo, en serio? Sí, sí, yo, o sea... No, no, no ¿No han disparado a mí? Alguien ha tirado tiro, ¿eh? ¡Qué rata eres! Alguien se ha destapado Tengo una espía, ¿eh? Tengo una espía ¡Oh! Pero que bueno, pero que soy el nuevo lolito, tío Y además se mueve el arma cuando corre Como si fuera el Call of Duty, ¿eh? O sea... ¡Hostia! Estoy ahora mismo espiando a Fargan ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¡Uy! ¿Le habéis tirado a Fargan? ¡No, no! ¡No! ¡Vale! ¡Hostia, por atrás! ¿Otro menos? Ya Fargan sí que lo veo, pero a Auron lo he perdido Fargan va sin miedo, ¿eh? Por el medio ¿Y dónde está Auron, tío? En el agujero este de la casa de Nilo Es que Auron es una rata Se esconde en el bosque, ¿sabes? ¿Pero cómo que pasa? ¡Uh! Vale Tenemos PvP PvP, construye ¡Uh! ¡No! ¡Madre de Dios, tío! ¡Madre de Dios! Es lo de Auron, ¿eh? Esto es lo de Auron, ¿eh? Oye, creo que si nos mata 3 de 3 Auron No sé qué debe de hacer Se merece un premio Se merece un premio, ¿eh? Pero saltando y todo te he matao, ¿eh? Yo también he saltado, pero no me ha dado tiempo a disparar, tío Llegando saltito Ah, mira, que es Remington Está poniendo el admin Remington Para que hagamos todos en igualdad, ¿eh? Nada, Remington Claro, es que por... ¡Ah, vale! ¡Adiós, impide cogerla! Pero, ¿cómo? Yo no puedo coger nada, tío Ah, vale, vale Arriba, arriba el todo está Vale, perfecto Ya estoy a Remington Que gane el mejor Adelante Vamos Vale, que empiece el show ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¡Pero, tío! Es que no sé qué hacen, Perchita ¿Qué haces detrás mía? ¿Cómo puede ser que de una me maten, tío? Porque soy... Porque donde pongo el ojo Pongo la bala, Perchita De una bala, tío ¡Hostias! Se acaba de matar Ni lo que da él solo No entiendo nada, tío No entiendo nada Con un lanzacohetes, tío Auron, otra vez tú y yo quedamos, ¿eh? Fargan, tú y yo Es una señal, ¿eh? Uy, uy, la peña Asomándose por las esquinas La peña La peña Por no decir Fargan Mira, Fargan, ¿eh? Asomándose por las esquinas No sé por dónde se puede venir Está jugando muy táctico ¿Qué haces? Ah, hostia Ojo que le ha delatado ese sonido, ¿eh? Parecía que no, pero... Sí, sí, sí Fargan no tiene miedo, ¿eh? Fargan no tiene miedo Me acaba de matar Estás muy cerca ¡Pero tío! ¡Oh, santo, tío, tío! ¡Oh, santo! ¿Cómo me mata así? ¡Le tenía pillado, tío! ¡Le tenía pillado, tío! Nada, Auron es el mejor en Minecraft... En Minecraft PvP Oye, vamos a hacer otra, por favor Pero me has matado al loro, Auron Sí, sí Tú me has matado al loro Sí, sí, sí Tú me has matado al loro ¿Quién me has matado al loro? ¿Yo? Tú, 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 tú Sí, sí, sí ¿En qué momento me has matado al loro? Pues al disparar a Fargan Desde allí ¿Y dónde estaba el loro? Aquí, en medio del pueblo En medio del pueblo estaba O sea, he matado con el último tiro A Fargan y al loro Sí Con los perdidos Porque el loro estaba en el suelo detrás de mí Me estoy ganando unos premios Joder, ¿qué te está dando, tío? Pues diamantes Libro con eficiencia 5 Merecidos, ¿eh? Merecidos Estrella del Nether Venga ¿Vamos? Adelante Voy a jugar serio Voy a jugar serio y táctico Estamos súper concentrados, ¿eh? ¡No! ¡Vamos! ¡Buena, Pechita! ¡Buena! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena! Bien, bien, bien Vale, vale ¡Oh! ¡Qué guapa la cámara! Así como lo puedes ver todo, ¿no? Es increíble Hay un enfrentamiento ¡No! ¡No, tío! A ver, quedáis Auron y Pechita, ¿eh? Esto está al lado de ahí Hay que irse uniendo, ¿eh? ¡Se cierra el círculo! ¡Se cierra el círculo! Claro, claro La tormenta La tormenta La tormenta viene, ¿eh? La tormenta viene al pueblo Si gana Auron otra vez No sé qué ¡Uy! ¡Uy! Como se mueve por las paredes, ¿eh? Por las esquinas Ojo Ojo Se sabe ya Se sabe dónde están, ¿eh? Se sabe dónde están, ¿eh? Está aquí el enfrentamiento, ¿eh? Está aquí el enfrentamiento Te persiguen ahí, Auron ¡Madre de Dios! ¡Vamos! Se tienen ahí, ¿eh? Se tienen ahí ya, ¿eh? Se tienen ahí Tensión máxima Solo me quedan cinco balas ¡Ojo! ¡Oy! ¡Vamos, eh! ¡Eh! ¡Y le mata otra vez! ¡Y le tenía casi por la espalda! ¡Perechita, le tenía por la espalda! Yo quiero otra, ¿eh? Yo quiero jugar Sí, 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 sí ¡Qué falso! Escúchame, no, no Yo voy a pedir el bar, ¿eh? Hoy es Minecraft PvP Hoy es Minecraft PvP Algo raro hay ahora mismo Te juro Oye, ahora has pillado mis cosas, tío La purga de Minecraft Perchas y yo Contra Fargan y Nil Eh... Me habéis matado al caballo, tío Pero ¿quién ha matado al caballo? Al mismo Vale, venga ¿Quién ha matado al caballo? El mío me lo habéis matado antes En la otra Pero el mío estaba vivo ahí El mío estaba vivo ahí Pues lo habrán matado a alguien Pues mira el chat Míralo A ver quién te lo ha matado Le voy a pedir al admin Que lo mire y... A ver, tío Vale, cuando digáis A partir De Ya Es que deberíamos mutearle a... Hay que ir rotando Hay que ir rotando Sí, sí Nos ponemos dos y dos, bro Sería clave ya, eh Venga, nos movemos de grupo Venga, vale Moveros Vale, vamos Escucha ¿Ya? ¿Se han ido? Escucha, vamos a bordear Espera, espera, espera Que no se han ido No, pero Perchita sabe que Vamos por tu casa Hay que dar la vuelta totalmente Ya, ya Sígueme por aquí Pero ¿de qué sirve? Si te dan No te ven el nombre El tag Ah, hostia No sabía eso, tío Claro Si tú vas en shift No te ven el tag ¿Vale? Auron siempre va por detrás Por detrás del pueblo ¿Vale? Sí, sí, sí Si antes de seguido me he puesto detrás suyo Pero no a mi manera Me siento ahora mismo en una guerra, eh, tío Sí, sí Es que está bien, eh Si no te veo ¿Para dónde has ido? Bordeando He seguido bordeando Vale, vale Te veo No sé si eres tú o es Auron Eres tú Soy yo, soy yo Tío, ¿dónde están, bro? Vas por el medio del pueblo, eh ¿Qué es esto? Veo a uno Están detrás de mi casa, eh Detrás de tu casa, bro ¿Seguro? Sí, sí Estoy donde estaba escondido Auron Ah, acabo de ver a Auron Acabo de ver a Auron Está yendo para la casa del juicio, bro Por detrás ¿Me ves? Sí, ¿no? Sí, sí No, me ves Estoy aquí abajo Vale, Auron está ahí Saliendo de tu casa a la derecha Y por la parte No, por el otro lado Vale, yo voy por ¡No! ¡No! No me lo puedo creer A los dos No, tío No, tío No Nos han violado Tío, pero yo he disparado Y no ha salido disparo, tío No entiendo Tío, ¿por qué disparo? Vamos a hacer el trabajo No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Que no tenía munición Ajá, toma ahí No había recargado, tío Vamos al chat El arma que... A ver, he tenido... Yo he tenido un problema Podría haber matado a Auron Pero no tenía munición ¿En serio? Sí Se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado recargar, tío Cuando salga Para ver una vez que iba a saborear la muerte Se me había olvidado recargar, tío Sí, sí, yo te he matado desde arriba ¿Desde dónde? Vale, es que no tengo Es que me he quedado sin munición, tío No es que no se me hubiera olvidado recargar Es que no tengo munición Aquí, aquí, en el cofre En el cofre, arriba Para una vez que iba a saborear la muerte Mismos teams lo cambiamos Ponemos en grupo Mismo team, mismo team ¿Cuál es la munición, entonces, de esto, tío? La... La bucket La de arriba del todo Aquí es como escopeta Bookshot Pues venga, vámonos, Percher Venga, vamos Vale, sigue ¿Sabes qué hay que hacer, bro? Buscar alturas, pero a nivel... ¿Qué va? ¿Qué va? Hay que pillarlos cuando están bordeando Es que, tío, nos ha matado... A mí me ha matado... La altura se ve igual La altura, aunque la pilles Si te da, te mata Ya, ya Pero para poder controlar Cómo se mueven por abajo, ¿sabes? Yo he pillado un arma nueva Ellos saben que nosotros siempre venimos por aquí Ya los estoy viendo Van a venir, ¿eh? Prepárate ¿Dónde? ¿Dónde los ves? Los tienes allí Justo delante tuyo Vale, vale, vale Los veo Si te da muerte, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, sí, es que... Están entre las hojas Y es muy complicado Están dando incluso más vuelta Por el otro lado, bro Ya lo mira Está por ahí, ¿eh? Está por ahí ¿Lo ves? ¿A la derecha? ¿Dónde, dónde? No lo he visto, tío No lo he visto No lo he visto, tío Quedas tú, ¿eh? Vale, confío en ti, ¿eh? No, parchita por atrás, tío Pudo ver chita Joder, brother ¿Por qué no ganamos nada, tío? No podemos, tío Venga, ahora echamos la última Pero los cuatro O sea, deathmatch Vale, va Yo me lo estoy pasando de lujo Me encanta este modo de juego De verdad, eh... Ojalá Directos solo de esto Ojalá Ojalá Os lo juro Directos solo de esto Construye Sí, sí, voy a construir ahora Cuando eso ¿Sería? Si pudiera construir Sería el resto ya, ¿eh? Y todo Sí, sí, sí ¡Ostras! Pero team, 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 team No, team no No, no, no No Team no Que te van a ir al admin Me encanta ¡No! ¿A cuánto te he dejado, Auron? ¿Te he tocado? No, no me has tocado Ni una vez Ni una vez Vale, uno menos Ni una ¡No! ¡Oh! ¡Otra vez Fargan ¡Oh, doble! ¿Dónde están? No los veo A mí veo a Auron Sí, sí No, Fargan Ya lo veo Lo veo Ya los dos ¡Uy! ¡Auron! El siguiente eres tú Pequeño Fargan El siguiente eres tú, Auron ¿Hacemos apuestas o qué? Fargan Yo creo que va a ganar Auron Pero porque va más... Yo también por lo que está haciendo Más o menos Sí, porque lo veo más por la labor Pero... ¡Uy! 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 ¡Faaargan! ¡Auron! ¿Dónde estás? Bueno, 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 bueno Lo que está pasando, ¿eh? Para ti, Fargan Lo que está pasando Ahí lo lleva ¡Aaah! ¡Cabe todo, tío! ¡Qué rata es! ¡Qué rata es! ¡Faaargan! Pelea de fósiles, tío Han dicho por el chat, tío Oye, pero... Ha estado muy chula ¿Me lo han matado alguna vez? Esto es increíble, tío Ha estado muy chula Nada, Auron se está forrando con esto Auron se está hinchando Tú, hay que matar a Auron Como sea Déjamelo Ne el cofre pequeño Se te estaba pegando Mi manera de escribir, ¿eh? Venga, a partir de... Cuando digáis Ya Pero hay que decirlo Desganao Ya ¡Hostias! Como que tengo alguien aquí ¡No me lo quedó, tío! ¡Qué ratón! ¡No! ¡Por la espalda, tío! ¡Qué increíble lo que he hecho! ¡Vamos, tómalo! ¡Clip de esto, por favor! ¿Habéis hecho clip? ¿Te ha matado? Sí, sí, sí No sé cómo No lo he visto Por favor, clip ¿Habéis visto esto? ¿Qué has hecho? Quiero ver eso ¿Cómo ha sido? 180 grados Bueno, bueno Increíble Auron, no te habrá puesto Admin Hacks, ¿no? Le ha puesto Auto... Podéis ver mi directo En directo Con el shift Te agachas Y la mirilla se va para arriba ¿Sabes? Y dispara mucho ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena, buena, Perchita! Te he visto ¡Buena, buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buena, buena, Perchita! ¡Hombre, por favor! ¡Madre de Dios! Ha sido un clip Que te he matado Desde la casa de Fargan Desde la casa, sí Desde mi casa Bien La primera derrota de Auron, ¿eh? Primera derrota Sí, primera derrota En modo individual Yo tengo que calmarme un poco Creo que voy demasiado a los locos Pues... ¿Cuándo quedáis? Uno, dos Ya Hostia, tío ¿Dónde estáis, tío? ¡Qué malo has sido fallando, tío! ¡Oh! ¡Oh! Que Neil ha matado a Fargan Fargan se va al pozo, ¿eh? ¡Qué ratón! Fargan ha sido víctima de Neil Ojeda ¡Oh, my God! Sí, sí, sí Sorpresa Es la primera sorpresa de la partida Sí, sí Ojo que da la sorpresa, ¿eh? Muy buena, Neil Muy buena, Neil ¡Buah! Tengo a Neil ahí arriba De la casa, tío Pero no me digas dónde está, cabrón Bueno, me ganas a mí también Yo me estoy pegando con él ¿Dónde está Neil? Se ha ido corriendo, tío ¡No! Se llega a dar eso Ojo que Neil puede ganar, ¿eh? Que da la sorpresa, ¿eh? Sí, sí De repente me sacó el pito Da la sorpresa en la competición Puede que sí, claro ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué me ha quitado solo media vida? No sé por qué Tiene caída de bala y todo esto, tío Sí, sí, sí Es súper real ¿A mí me has disparado, Abro? Estoy disparando yo, pero No sé si te estoy dando Bueno, pues Vale, pensaba que era otro O ya no estás ahí Ya no estás en la... Dándome, no me estás dando Lo que no tengo es comida, tío Oye, ahora un sieve, ¿no? Sí, pero estarás seguro jugando con una rata Triple siete No tengo balas No tengo balas Por eso no he podido ir Botón derecho y dispara Botón derecho para recargar Ya, ya, pero es que no me he ganado más Botón derecho y recargas Qué tensión, tío Qué tensión Es que yo estoy en medio del pueblo ¿Dónde estáis? Yo estoy yendo por Nil ¡Hostias! Me ha dado, ¿eh? Nil, una pena que tengas ese arma Te hubiera ganado Que lo sepas, ¿eh? No muere Mira, mira Le ha dado a Auron otra vez No muere ¿Otra vez? Escucha, que te está dando mucho, ¿eh? Te está dando mucho a Auron, ¿eh? Pero sé que no muere Mira, me he quedado en la puta No morí ninguno, tío Me parto los huevos ¿Esto qué es? Me he quedado sin balas, tío Nada Le he dado un millón de veces, tío A Auron la... Escucha, Auron te ha dado muchísimo, ¿eh? Le he dado tres veces seguidas Un poco más y lo mato con un hueso Que tengo en el inventario ¿Cuánta vida... ¿Cuánta vida tenías? ¿Cuánta vida te ha quedado? Pero si es que me quitaba muy poco O sea, arma ¿Qué arma tenía él? Escucha, que te ha dado... Ponte la... Hubieras ganado, ¿eh, Nil? Con la Remington, que lo sepas Ya, ya Si le he dado a Perchita Cuatro veces Asoma la cabeza, Auron Hubieras ganado con la Remington, que lo sepas Que sabes dónde estoy, ¿verdad? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado bien, Auron? ¿También te sabes lo que ha construido Perchita? Y no pasaba nada Uy Te acabo de peinar Te he hecho la raya al lado Un cristiano ronando Ojo, que puede... Te he hecho la raya al lado, Perchita Puede ser Otra victoria de Auron O la segunda de Perchita, ¿eh? ¡Oh! ¡Bom! Sí, señor Perchita se está cogiendo el ritmo, ¿eh? Lo ha cogido, ¿eh? Está cogiendo el ritmo Se está cogiendo el ritmo Ponlos directamente, Admin En los cofres de cada uno De cada ganador Yo no voy a ir a lo loco esta vez, ¿eh? Voy a ir tranquilamente A ver, a ver, a ver Ok Estoy preparado Ya estoy Venga ¿Vale? Contadas a tres Vene, Perchita Que te tengo en la mira Uno Dos Tres Ya Eh Alguien me ha disparado, ¿eh? Che, hay susto, me ha dado la oveja Tío, ¿quién está por aquí? Ya ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡El cal! Percha Está Cogiendo ventaja, ¿eh? Perchita está impratable, ¿eh? Bueno Madre de dios Madre de dios Madre de dios Por favor La que me acabas de pegar Se me ha salido de la partida La he echado del server y todo del tiro La he echado del server Sí, sí, la he echado del server La he echado del server del tiro, tío La he echado del server Bueno, bueno Uff Está peinao, ¿eh? Me has echado la raya al lado Me estoy comiendo una patata ¡Hostia! ¡Ostras, Perchita, ¿eh? Una... Cuidao con Perchita, ¿eh? Cuidao con Perchita Que lleva tres... Cuidao con Perchita Lleva tres seguidas, ¿eh? Cuidadín Buena, buena, buena Lleva tres seguidas, Perchita, ¿eh? Vale, empieza Esperad, esperad Que estoy aquí en medio Un Dos Tres Ya Me piro, me piro, me piro Sería el ya más pésimo del planeta ¡Hostia! ¡Hostia! Espectacular ¡Hostia! ¡Clip de eso! Espectacular Aoron está indlatable, ¿eh? No entiendo nada, tío Aoron es el acechador nocturno Parece por el bosque por detrás Cuando... Espérate que me he ido muy lejos Sin querer ¡Eh! ¡Han querido disparar al aire, ¿eh? Sí, mira Ha disparado lo más raro del mundo Yo no lo escucho, tío ¿Pero esto qué es? ¿Star Wars o qué? Sí, sí Lo he escuchado, ¿eh? ¡Noooo! ¡Oh, mamá! ¡No me ha dado tiempo a apuntar! ¡Oh, mamá! Bueno, nuevo eSport, ¿eh? Oficial No, no Acabamos de inventar Acabamos de inventar un nuevo Aoron ficha por Face este año ¿Aoron, dónde estás? ¿Pero ha bien muerto? ¿Nil ha muerto? Sí, sí Solo queda Hace rato, tío No veo a Farman, ¿eh? Ahora mismo ¿Qué ni para sí, tío? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Pero, tío, no le dan las balas! ¡Vamos! ¡Mi primera victoria! ¿Qué pasao? ¿Me ha reiniciado esto? ¡Del tirago que le he metido! Volar no está permitido en este servidor ¿Me ha echado? ¡Para tu casa, tío! ¡Para tu casa! ¡Vamos! ¡A mi premio! Los premios que te los deja en un cofre, ¿no? ¿Decís? Sí, sí Te lo mete él automáticamente Vale ¿Qué? ¿Nos metemos el tirón ahí? Al nether, al nether Entramos Que nadie le dé a un cerdo ¡Ostras! Aquí se nos va a liar Se nos va a liar con los cerdos Por eso, por eso Ya pasa nada Es que le da sin querer No hay reinicio ¿Se vuelve el loco? No, no hay reinicio Pero no me apetece que vengan 20.000 cerdos a por mí Se vuelve loquísimo Es que vienen a por todos, además, ¿no? Con que uno dispara un cerdo van a por todos, ¿no? Cuando queráis, le damos, ¿eh? Una Dos Tres Ya Estoy huyendo como una rata, tío ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Que no tengo! ¡No tengo munición! Vale, vale, no dispara, no dispara ¿Por qué no tengo munición, tío? Sí, ha quitado los cerdos De puta madre, ¿eh? Están de admin Cambiando de mapa y todo, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, pírate, pírate Cambiando de mapa Yo salgo ya de aquí Cuento cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo ya me he perdido, ¿eh? Yo creo que ya no usan cuentas Tío, no te paréis con eso de juguete ¡Qué mierda de arma, tío! ¿Cómo apuntas, tío, con esto, Perchita, tío? Apunta cuando le da la gana ¿No apuntabas con el sí? Sí, con el sí mantienes Bien, bien, bien No estoy jodido, ¿eh? Me he caído a un sí, tío Tío, cómo ha matado a Auron, tío ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Por un milímetro, tío! ¡Ostros, qué delado! ¡Por un milímetro! Vale, vale Por fin puedo ver una partida Ponme espectador, Amin Que me hace ilusión Neil, el punto central es el portal, ¿vale? ¡Qué tiraco, chaval, eh! ¿Aquí son de dónde te he dado, Auron? Sí, sí, no, no, no Es que te iba a dar yo, pero Un milisegundo antes ¡Eh, eh! Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Uh! A través de la lava, tío ¡Buena, Neil! ¡Uh! ¡Ha ganado, Neil! ¡Ha ganado, Neil! ¡Me llevo por fin un premio! ¡Bravo, Neil! Mete bajo el suelo A través de la lava daba, tío A Auron Pensaba que no Hackeas el Minecraft con este modo Atravisa las cosas Mira, mira, mira La echamos la última en el nether Que solo hemos echado una Venga, va, la última en el nether Y me largo Yo me lo estoy pasando pipa con este modo de juego Deberíamos, al menos Una vez a la semana Deberíamos hacer algo de esto ¿Sabes? ¿O sabes qué podríamos hacer? Counter, eh, calf Counter calf Counter calf Los miércoles, por ejemplo Sí, sí, lo veo Un día Counter calf Pero molaría montar un sitio Especialmente para eso ¿Sabes? Como un campo Un día a la semana Counter calf Yo creo que seguro Y que el admin prepare Como si fueran mapas O sea Sí, 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 tío ¿Cómo puedo subir aquí, tío? Que es que estoy... Espera... Venga, uno Dos Tres Ya Pero... Pero yo creo que sabía dónde estaba Pero bueno... No, no, no Si he visto tu cabeza salir, tío Me ha matado, oye No, tío Fargan Hola, ¿te he matado? ¿Eras eso tú? Sí, sí Vaya rata, tío Tenía a Neil Pero increíble Eras... No sabía que eras eso, chaval Le he tirado Digo, ¿será eso? Neil ¿Lo ves? Ahora la mina me la podría... Quedamos Quedamos tú y yo, Neil No sabía ni que era eso, chaval No sabía ni que era eso Tu cabeza Estés hackeando Minecraft, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Estoy corriendo como un loco Vale, vale Os veo ¿Quién queda? Vale, vale, vale Ojo Pelea de... Pelea de noobs Pelea de inválidos, ¿eh? Ojo Uy Ojo, Neil, ¿eh? Uy Que se hace el doblete, ¿eh? Ojo Ir de cara Ir de cara uno por otro Con la cara destapada Fargan Destápate la cara Está alterna ¡Uy, no! He salido, he salido, he salido Ah, que le he matado Grande Neil, ¿eh? Grande Neil Sí, sí, killer, ¿eh? Aquí abajo en el... Grande Neil Grande Neil, muy bien, muy bien Me lo ha pasado mejor hoy Que en toda la serie Sí, sí, ¿eh? La verdad que ha estado súper bien Real, ¿eh? Ha sido la polla No, no, ha sido muy divertido, ¿eh? Vamos, claps en los comentarios Ha sido la polla Pero yo me voy ¿Ha cogido mis cosas, Neil? No, no, no Solo... No, no, nada A la besos, guapos Venga, Auron ¿Te desconectas aquí mismo? Estaban aquí mis cosas, Neil ¿Dónde estabas tú? Ah, vale, me has estado No veo nada, bro Oye, ¿me desconectas aquí mismo o qué? No, 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 no No pasa nada Bueno, vuelve, pero no pasa nada Ah, bueno, en verdad tienes el portal aquí al lado, ¿eh? Vale, vale ¿Nos echamos una última de estas, Persita? Tú y yo Venga, va Venga, va Modo salvaje Cuando quieras, ¿eh? Yo estoy ya preparado Vale, pues... Eh, ya Creo que te he visto ¿What? ¿Dónde estabas? ¡Guau! Con hacks, tío ¿De dónde me has dado? Con hacks ¿Qué hacks? A través de la línea esta A través de una línea ¿Qué línea? Mira, mira, mira Gírate detrás Sin moverte, ¿no? Tira para atrás Te han tepeado Mira, mira, te doy la vuelta Detrás tú, detrás ¿Lo ves? Ah, vale, vale Has dado toda la vuelta Bien, bien, bien He hecho, Persita Dios, a cuchillo, a cuchillo Que nos dé un cuchillo el admin No te veo Te veo ¡Oh! Me has dado, ¿eh? ¿Te he dado? Sí Me has quitado cuatro corazones Te lo he dicho Depende de donde Depende de donde golpees Eh, ¿te quita vida o no? Creo que te he visto Qué tensión, ¿eh? Qué tensión Te he visto Me encanta la tensión, tío Pero te he perdido Te he visto Pero te he perdido, tío ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí, sí te he dado yo, tío! ¡Vamos! Venga Estoy aquí detrás tuya, ¿eh? Cuando quieras Me voy para tu casa yo ahora Vale, yo me voy para el otro lado Vale Pues ya estamos aquí Yo cuando quieras, ¿eh? Vale Pues si quieres ya ¿Ya? Venga, ya ¡Oh! Si te pego de aquí Me saco la MOAB Ah, yo voy para el vuelo, ¿eh? Te he perdido ahora Tengo miedo, ¿eh? Ahora mismo Pero... ¡Uh! ¡Uh! ¡Pelchita! Se estaba saltando, tío Tiraco 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 ¿Cuál pillamos? ¿La auto 9? Ya, pero yo... ¿Cuánto daño tiene? ¿Me pillo yo la... La datgan? 5, 5 de daño tiene A pipa, venga Cuando... Venga ya, cuando quieras ¿Te he dado? ¿Te ha dado, no? No, a mí no No, a mí tampoco A mí tampoco O sí No sé si me has dado ahora mismo o no Porque tenía dos corazones menos ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Te mata de una? No, a mí no me ha dado A mí no me ha dado ninguna bala ¡Buenísima, eh! Muy buena Dale, 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 dale Venga Ah, vale, vale Yo te tengo divisado, ¿vale? Estoy aquí en el te dejado ¿Me ves? ¿Te he dado alguna? Una Si no ¿Puedes comer, eh? Si tienes... No, no, no me ha dado ninguna Voy a bajar, ¿eh? Guau Me han dejado a dos corazones Esta es la mía Voy a por ti Me voy a comer Voy a por ti, Percheta Estarado, ¿no? ¡No! Mierda, que he puesto las flechas Come, come, tío No tengo balas La recargo ¡Dios! ¡No! ¡Vamos! 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 Píllate esta pequeñita La de 9 milímetros Se llama la... FN 5-7 Vale, echamos una con esta ¡Qué maravilloso! 9 milímetros, vale Hacemos... Hacemos una cosa y no comemos Porque si no... Venga, venga Hacemos, hacemos ¡Qué rata! ¡Talao! Sí, sí ¡Talao! Pues come, 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 come si quieres Ya empezamos Quita mucho ¡Oh! ¡Vada otra vez, eh! Esta me gusta, eh Van recto los tiros ¡Wow! ¡Uh! ¡Casi me mata, sí! Eh... Estoy escuchando disparas ¡Oh! Buena, buena, buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena, Perchita! ¡Mama, bicho! ¡Mama, bicho! ¡Muy buenas! ¿Cuál es la de rayos? ¿Laser rifle? Mira, será esto, ¿no? Ah, es esto, es esto Sí, sí, sí El rifle del overwatch Me pone overwatch no sé qué Vale, pues cuando quieras ¡Wow! ¡Me ha dado a través de la ventana! ¿Te he dado? Sí, a través de la ventana ¡No! ¡Vamos! Estaba a dos de vida, tío ¡Mama, bicho! Atraviesa ventanas La ventana no atraviesa Lo que atraviesa es que el cristal estaba roto Por eso te ha dado ¿Sabes? Vale, vale, vale Espera, que te estoy viendo Me piro Me metería en el nether Admin Pon bichos, please Para reventarlos Hacemos la prueba así del nether A los cerdos Que vienen muchos A ver cómo funciona esto Venga Es decir, activalos de nuevo Quiero hacer la prueba ¡Mama, bicho! Quiero ver si Si aquí los cerdos nos siguen Y está lleno de cerdos ¿Sabes? Venga Ah, que quieres disparar a los cerdos del nether Sí, que he disparado a un cerdo Y nos metemos dentro otra vez Eso se nos va a complicar, eh, Perchita Vale Le disparo y me meto dentro del portal, eh Una Dos Sí ¿Has disparado? Sí, ahí viene Me voy ¿Vienen? Ahí venía uno, venía uno Y aquí los reventamos, Perchita Aquí los reventamos Venía uno Uy, no se han enfadado, eh El problema Hay un problema ahora Si vas, te van a dar la del pulpo Porque te están esperando todos Como en la puerta del colegio Ahí está, ahí está Ahí, ahí, que venga Déjale que venga Ha pillado, eh Ha caído ya, eh Cae rápido, va Nos metemos dentro A ver Nos metemos y destrozamos con el láser, Perchita Nos metemos con el láser a muerte ¿Qué es esto, tío? Va, nos metemos dentro Venga, va Venga, va ¿Preparado? A ver qué pasa Una, dos, y yo voy para adentro A ver qué pasa esto A ver qué pasa esto Se trasca Va a estar esto petado Se trasca la mageria, eh ¡Eh! ¡Un niño, un niño! Uy, que me quemo yo solo Ya me empiezo quemando yo solo A por ello, Perchita Que no quede ni un cerdo Que me quemo yo Que me quemo yo Que no quede ni un cerdo del nether, eh Detrás, Fargan, detrás Cubrámonos... No, me han pegado Me ha pegado un niño Me voy ¡Ah! ¡El niño! El niño, el niño, el niño, me voy ¡El niño! No muere tú, este niño... ¿El niño? ¿Muerto otro? ¡Cargo! ¡Te va un niño! ¡No, niño, 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 niño! ¿Pero te matan de un golpe? No, pero no llevas armadura ni nada Y el niño, imposible, el niño, tío La escopeta, sí, sí ¡Ah! Es que el niño, tío A ver la escopeta como va aquí Vale, vale, vale Que pillen, que pillen, que pillen No que tengamos miedo ¡Venid! ¡Venid más! ¡Venid más! Ah, por el supremo ese que voy, eh El burro de ellos también ¡Ay, no! ¡Que el supremo... ¡No, no, no! Me ha tirado flechas ¿Cómo que te ha tirado flechas? El supremo, mira, disparale ¿No le matamos, entonces? Disparale, sí, sí, matalo Pero disparale ¿Me estoy disparando? Hay que hacerlo bien Bueno, yo creo que hemos demostrado, Persita Quien son los amos del nether, ¿no? Yo creo que ya es hora de ir Mátale, mátale tú ahora ¡Buenísima! Me vuelvo para el poblado, eh Yo también Me voy en llamas, además Vale, Persita Pues yo me voy a descansar a mi casa Perfecto Yo creo que voy también a descansarme aquí Voy a hablar un poco con la gente y... Muy bien, Persita Venga, tío Chao Chao, mis pájaros Y mis animales Todo Todo lo mío ha muerto también Mis pájaros Mi caballo Todo, todo muerto Pero si te ha matado tú, Fargan, tío ¿Qué estás diciendo? Pero si te ha matado a uno en el... Un este Sí, uno Y tú, un pájaro y un caballo ¿Que yo te he matado al caballo? Míralo ¿Quién te ha matado al caballo? Mi caballo... Y mi caballo no sé quién le ha matado también A ver Había muchos tiros cruzados ¿Sabes? Todo lo que estaba por dentro del pueblo Ha ido cayendo Pero... Vamos, otro día cogemos más Persita, ya sabemos dónde están Voy a ver qué me ha dado el admin de premio Eh, me tiene que dejar premios a mí No sé si me los ha dejado Voy a ver los premios Vale, Persita, me piro, tío Chao Hasta luego, Fargan Chao Pues, chicos, hasta aquí el directo de hoy Ha sido un directo súper extraño Porque era Minecraft extremo Pero nos hemos puesto a hacer Minecraft PvP Así que, chicos Os mando muchísimos besitos Chao